Ay, voy a dormir. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Te doy a preguntas. ¿Qué me pasa? Ay, ¿dónde está la chica? Ok. ¿Qué es eso? Ay, te doy a preguntas. ¿Cómo estoy? Ahí te voy a pegar, te voy a dar unos huachanacos. ¿Qué te pasa? Yo no me voy a hacer. Tengo sueño. ¿Y qué quieres, porco, pollo? Nada. Ay, Dios. Estos pollos. Mejor me voy a dormir. Tengo sueño. Bye. Ay, sí, sí. Te quería preguntar algo. Ay, what the fuck? Ay, what the fuck? No, estoy soñando. Ay, no. Ay, no. Este video es realmente 100%. No, no. Tenían unos hombrecitos de color azul que eran de color azul. No, estoy soñando. Sin duda los que todos eran los que desplegados. No. Ay, Dios. ¿Y dónde está Cárgamelora? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Cárgamel. No, Cárgamel. No. Ay, ¿qué te pasa? Me debes decir, ¿qué soñé? No tiene. ¿Qué soñaste? Seguí que Cárgamel en una creepypasta y que... Oh, oh, what the fuck? ¿Me digas que te pominan? No. Calle este pollo. Creo que sí.